Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. En infinidad de ocasiones, incluido también dentro de este canal, me he llegado a encontrar católicos, o al menos personas que se dicen ser católicos, y afirman que el Santo Padre es afín a la ideología de género. Pero sin ningún tipo de base. Jamás han escuchado al Santo Padre de realizar cualquier tipo de declaración a favor o en contra. Sí, hemos encontrado ocasiones en el cual el Santo Padre ha pedido respeto y también derechos para ese tipo de personas, como también acompañamiento, acompañamiento espiritual, ¿verdad? Esas personas que se dedican a tirarle piedras al Santo Padre no tienen el más mínimo atisbo de honestidad. Así que vamos a ver en una entrevista que ha realizado el Santo Padre sobre diferentes temas, pero que también ha tocado el tema de la ideología de género. Y para esos católicos, ¿verdad?, que atacan al Santo Padre, fíjense, qué declaración tan clara y tan concisa. Porque ellos afirman también que el Santo Padre a veces es muy ambiguo. Pues aquí el Santo Padre no va con ningún tipo de ambigüedad sobre el tema. Esto es una entrevista que él dio al diario argentino La Nación, realizada por la periodista Elisabetta Piqué. Y el Papa Francisco dijo lo siguiente. Así que estemos atentos para que luego esas personas que atacan al Santo Padre, pues no digan, ¿verdad?, barbaridades y cosas que el Santo Padre nunca dijo. Palabras textuales del Santo Padre. La ideología de género hoy es una de las colonizaciones ideológicas más peligrosas. La periodista le pregunta de nuevo, ¿por qué es peligrosa? El Santo Padre sigue diciendo, porque difumina las diferencias y el valor del hombre y de la mujer. Esa entrevista te la voy a dejar justamente aquí debajo en la descripción, la entrevista completa, para que tú puedas leerla, para que tengas una fuente fidedigna y veas las palabras textuales que dijo el Santo Padre y te dejes de ir por canales católicos, pues, contando mentiras tralará, ¿verdad? Como dice la canción, vamos a contar mentiras tralará, ¿verdad? Vamos a quitarle esa calumnia al Santo Padre. Y fíjense lo que sigue diciendo el Santo Padre. Dice, toda la humanidad es la tensión de las diferencias. Es crecer a través de la tensión de las diferencias y la cuestión de género es diluir las diferencias y hacer que el mundo sea igual. Todos osos, todos iguales y esto es contrario a la vocación humana. Durante la entrevista, el Papa Francisco dijo que actualmente no está escribiendo ninguna encíclica y negó que le hayan pedido que escriba un documento sobre el tema de la ideología de género. Y señaló que habla del tema porque algunas personas son un poco ingenuas, como esas personas que critican al Papa sin saber por dónde suenan las campanas, y creen que es una forma de progresar. Mi opinión, mi opinión personal, ¿verdad? Igual que muchas personas que le han podido pedir o le han dejado caer al Santo Padre la idea de que escriba una encíclica, ¿verdad? En donde ponga el Santo Padre los puntos sobre las ies y nos aclare a todos los católicos del peligro de esta corriente ideológica. ¿Por qué debería de ser así? Porque diferentes papas lo han hecho, según en el momento histórico que le ha tocado vivir. Por ejemplo, tenemos la encíclica de Pablo VI, Humane Vite, en el cual el Santo Padre, Pablo VI, pues hablaba sobre la regulación de la natalidad. O también de Pío XI, contra el comunismo ateo, escribió Divini Redemptoris, y eran dos temas polémicos en aquel tiempo. ¿Y por qué no el Santo Padre podría escribir una encíclica en el cual, pues, nos ilumine a todos los católicos sobre, ¿verdad? Sobre este tema tan candente, y es un tema que nos están metiendo por vena los gobiernos, ¿verdad?, en todos los países, en todo Occidente. Esa es mi opinión. Me gustaría que en los comentarios me dejarais ese comentario vuestro sobre el tema, si os gustaría o no os gustaría que el Santo Padre, pues, nos aclare a todos los católicos, a todos los cristianos, que la ideología de género es un completo peligro para el cristiano. Además, el Santo Padre sigue señalando lo siguiente. No distinguen lo que es respeto a la diversidad sexual o a las diversas preferencias sexuales de lo que ya es una antropología de género, que es extremadamente peligrosa porque elimina las diferencias, y eso borra la humanidad, la riqueza de la humanidad, tanto personal, cultural y social, las diversidades y las tensiones entre las diferencias. Además, el Santo Padre añadió y puntualizó que siempre distingue entre lo que es la pastoral para las personas que tienen una orientación sexual diferente y lo que es la ideología de género, que son dos cosas diferentes. El Santo Padre, tras ser cuestionado, si sabía que en Argentina se pide a las personas que se indiquen en los formularios oficiales si son sexo masculino, femenino, o no binario, el Santo Padre dijo que le recordaba a la telenovela futurista El Señor del Mundo, escrita en el año 1907 por Monseñor Robert Hugh Benson. Explicó que el libro presenta la idea de un futuro en el que esas diferencias desaparecen y todo es lo mismo, todo es uniforme, un solo líder del mundo entero, ¿verdad? Entre otras cosas, el Papa Francisco también reflexionó sobre los 10 años de su pontificado, su preocupación por todo lo que ocurre en Ucrania, y también pues cuenta en esa entrevista el motivo o los motivos de por qué no ha viajado aún a su Argentina natal. Al respecto, el Santo Padre, sobre ese aniversario de su pontificado, ese pasado día 13, expresó sentirse especialmente feliz por el legado de su línea pastoral, de perdón y comprensión de la gente para hacer la iglesia un espacio pues para todo, ¿verdad? Y cuando se le pidió que identificara los errores que hubiera podido cometer en su pontificado, que también lo ha habido, el Santo Padre pues lamentó los momentos en los que había perdido la paciencia. No digo más, ¿verdad? Hubo un momento, no sé si recordarán, con una mujer de nacionalidad china, que fue una imagen que dio la vuelta pues a todo el mundo, ¿verdad? Yo creo que pocas personas no han visto esa imagen. Y el Santo Padre pues terminó diciendo que esa colonización ideológica ha sido utilizada por el Santo Padre durante su pontificado particularmente para describir los casos en donde el dinero de la ayuda a los países en desarrollo ha estado vinculado pues a anticonceptivos, a la interrupción de los embarazos, la esterilización y las ideologías de género. El Santo Padre critica, critica a los países que por recibir diferentes subvenciones, cuantiosas cantidades de dinero, en los cuales esos países se venden al Dios dinero para introducir a la fuerza e incluso vulnerando las constituciones de todos los países, incluso vulnerando leyes, cambiando leyes para tratar de meternos bajo la piel todo lo que está vinculado a anticonceptivos, la esterilización y todo tipo de leyes de ideología de género. Ya en 2016 para esas personas, ¿verdad?, que siguen criticando al Papa, en 2016 el Papa dijo lo siguiente, ¿verdad?, estamos en 2023, en lo cual esta frase que dice el Santo Padre es muy actual y ya lo dijo en 2016, dice el Santo Padre, hoy a los niños se les enseña en la escuela que cada uno puede elegir su sexo. Y pregunta el Santo Padre, ¿por qué enseñan esto? Porque los libros los proporcionan las personas e instituciones que les dan el dinero. Estas formas de colonización ideológica también son apoyadas por países influyentes y esto es terrible. ¿Cuántos países poderosos? Podemos hablar de Estados Unidos, por ejemplo, que es el que mueve los hilos del mundo, ¿verdad? Todos bailan al son de Estados Unidos, ¿verdad? Y quieren implementar todo lo que es esa agenda que va en contra de los valores cristianos, ¿verdad? Todas esas enseñanzas nuevas que entran en los colegios. Los colegios también se venden a esas suculentas ayudas. Yo lo he visto en propia persona. Colegios inundados de carteles de apoyo y de publicidad a todo este tipo de grupos los cuales que mantienen la ideología de género y con fondos muy poderosos. Recordemos, Soros, la Fundación Rockefeller y cuantas más que a fuerza de pagar a los países los países se arrodillan delante de un cheque y les da igual el bien del ciudadano. Ya se está gobernando en favor de las minorías ya no de las mayorías porque la democracia es hacer lo que dice la mayoría, ¿verdad? en cualquier país democrático. Pero no. Hoy la mayoría tiene miedo de criticar o señalar lo que está mal de esa minoría y te ponen y te ponen etiquetas para hacerte callar. Pues queda aclarado y yo espero que si eres un católico de bien eres un católico que escuchas al Santo Padre eres un católico que antes de emitir un juicio pues vas a ver las pruebas que hay por un lado y por otro si eres un católico que criticas al Papa porque dices o has escuchado por ahí en cualquier canal que se dice católico que el Santo Padre fomenta la ideología de género pues aquí tenemos unas palabras contundentes del Santo Padre y que por favor después de escucharlas de leerlas no cometas el mismo error de ir como loro repitiendo lo que escuchaste de un católico que lo único que busca es crear crear diferencias y cismas dentro de la iglesia Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga de la iglesia y cismas Dios te bendiga Dios te bendiga